¡Suscríbete al canal! El de que cura el 50% está en Altenwind Sí, también lo digo Esta es la ruta que más practicada tenemos Empezando a la derecha Sí, sí, dale, dale Jig y yo somos el de fuego Vosotros cortad los núcleos sombreros ¿Lo vas a juntar todo ahora, no? ¿Eh? ¿Lo vas a juntar todo? El punto de open, no a Inspiring como el block de Angelica Sí Un gran va a la fecha Expulsadlo con premura Corte de fuego, sí Atentos a los frontal de los paleares Cuidado Frontal A la runa Siguiente fuerte, sí, sí Más que te alagro del núcle Ya está, ya está, ya está Juego, sí, sí Y vente alas y te curas, eh Sí Cuidado Cuando lo vuelvas a hacer Siguiente corte, sí No llega, se queda en la escalera No sube más Siguiente corte Aún así lo paro ahí y lo mueves un poco Cuidado Siguiente corte Lo pone a mí Matarlo ya Al Incinerato Es raro como era el último Están dando Porque tiene mucha vida aquí No, pero suele morir el último, el del núcleo sombrío Feo el primer corte también Sí, pégate más papito a la Sen Me las ha hecho pasar Es que ahí No, es que ahí Me ha saltado 4-15 y me he ido fuera Porque tenía el agro de lesión No, la próxima vez ahí te tiro Bob de una y ya está Mirad que bajó los de arriba Es que era lo que hacía la sesión anterior Corto y full de once Árboles... Por lo menos los usas aún, eh Cuando acabe el Felder Los usas Ya Ya por gastar partida Mac Que tenga Un Vortex Y la de suela Sacri Agro Lo tengo Pero igual me quitas a más Porque me dio un problema Subo arriba y planeo hacia abajo Ahora vuelvo al rango de estilo Cuida el agro, cuida el agro Lo tenéis, vale Quitad mientras estoy llegando Tengo uno Estoy pegando al otro Ya Qué divertido es que esté todo separado No, ahora no Es que lloro Es que lloro Ahora hay repetido Paro Voy a tener que tirarse de dos veces aquí Suele durarnos bastante A ver, cuidadito con las marcas, eh Que os veo venir Aceros Ah, ya lo han guardo por tapira Ah, ya lo han guardo por tapirme Un Rip Cuida el suelo Y vamos subiendo No eres tú CD no fue ya, no? Si Y yo con la pelga Bueno, hace tanto que no lo hago. ¿Dónde está el de las máscaras? Bajadlos. O sea, está el otro punto ahora. Lo quito yo, eh. No, no es que empiezo. Porto yo al portavoz de la arte. Y vas a la urna. Sí, sí, sí. Me he inventado el arte. Un poquito más, poquito más, poquito más. No, no, no. Son mi pueblo, muézala. No pienso entregártela. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Te he cortado. Yo qué sé, hija, yo creo que va para ti, puto, lo mismo. Núcleo, suelo. Ah, no, no, no. Es el hielo. Cuidado. Por el suelo, colega. Mi frontal, eh. Si quieres me champuleadlo. No. Tengo Asen, eh, por cierto. El Asen pa'l rojo lo usábamos siempre, recuerdo. Es por ti, pero no. Sí. El rojo está viniendo. Por eso, pero primero el hielo, ¿no? O el rojo. Sí, 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 hielo, hielo. ¿Rofo o hielo? Hielo, hielo, hielo y así tiene combos, así tiene combos. Hielo, hielo y así tiene combos. Hielo, hielo y así tiene combos. Hielo, hielo y así tiene combos. Vaca. Hielo, hielo y así tiene combos, así tiene combos. Hielo y así tiene combos. Yo voy a guardarme a la combo, vale. Me queda un minuto. Vale, pues ya. Me va a volver seguramente para el rojo. Vale, esto te lo tienes que curar, eh. Sí, sí, claro. Y, de hecho, antes te lo tenía que haber curado, porque ahora viene el rojo, ¿sabes? Ahora en el rojo me tienes que tirar a Inerbat, eh. Voy a arte, eh, 12. Vale, me acaban de llegar los fedes, yo los holdeo ya para el gordo, eh. Bueno, este vuelo lo puedo juntar, eh, cuando pasa al lado, si queréis, si lo ves bien. No, yo prefiero meterlo en Distract y terminar de matarlo. Vale. Está ahí parado, eh. Este me da el de que el daño en área se reduce un 10%, a 10 metros de mi, así que juntaos conmigo y os quitará menos. Pon raga la ira, pon raga las máscaras. Espérate que tengo hecho ahora. Viene, eh. Huleo, vale. Eh, fera, 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 fera. Oh. Sí, primero hace las máscaras. Vale, tírame Inerbat, eh. Quiero fear donde estamos, vale, en esos steps. Si sale una más, ya... es que va bien. Ya le tiro yo la otra. Me tiro el escudo. Sí, también es... teníais un mini AM. Vale, por lo que yo he pillado. No, joder, tío. Que te digan lo que hacía a sus vidas. Más out vale que no haga otra. No llega a pegarle, tío, por la máscara. Uff. What the fuck. Pues CD en 40. El poder lo habéis cogido, ¿verdad? Sí. Sí, pero papito, entre que llegamos lo juntos y todo es bueno CD. Ahora son CD de pollo y meta. Yo he cogido el poder después, eh. O sea, tienes que esperar. Que yo llego tarde. Es que antes con lo de papito, pues... Tardas, tarda, bro. Vale, son CD de pollo y meta y así luego se coinciden. Los CD de pollo la meta y la hacen al boss. Vale. Por que ahora hemos errado también. Esperad que voy con el... Esperad que hay que pegar a sauca. Es que yo no hay inbex que tardamos. Eh, me he quitado la señal de luz porque le toca a la luz. Ya, sí lo sé. Me sale un puto aura enorme en la cabeza. Diciéndome que soy retrocedor. Sucuera. Y aquí la burst también. y porque no hay mucho la verdad ahora está en la meta con el vórtex ahora vale no matéis ahora porque tenéis ya dos, tres, cuatro ahora te podéis seguir no puedo pillar a los dos, solo puedo pillar a uno que tiró Zachary no puedo pillar a los dos en los segundos cuidao con calma las marcas eh, no, no matéis no lo conseguí atrás de pegar a poco de los dos bien no puede dejar de pegar bueno ha solto todos los cds antes de morir alter papis no no es duro este pull no el problema es que pillas los siervos después depende de donde estén depende de donde estén depende de donde estén siempre nos vale no puedo hacer porque con invis voy a por los los ahí delante pero esto nos resta mucho tiempo porque ahora tengo que revivirla y beber antes de que tu pull me podías haber liberado ¿no? y ella estaba aquí ¿quieres que la libere yo? comer, comer, comer no decís es a tu comida papi vale ya puedes no tienes su comida no hay amaga no hay amaga también no tiene ni sus panes conmigo vamos muy bien de tiempo los cds están muy bien cuadros no tengo cubo eh no hay amaga todo salto me gustaba la excursión en rango eh te gusta la vida del rango eh ojalá es el rango no es mas facil creo que he tirado el ultimo volito si no se lo escribo haces suerte no no we No me tirara ni una a mi, eh, hijo de puta Tienes que esperar que se va a pagar Vale, vamos ¿No vas a hacer la urna ahora? Después Hay que ir de pollo y Asen ahora, no sé Me parece bien, sí Es que con el res hemos tardado un poquito más ¿Lo de ella? Sí, sí, corre ¿Me pegan a mí o no? No, no salta el chico, está bien No queda luz Meto ching si metes árboles, vale A ver, aquí hay un problema también llamado marcas, eh Y este sí es un problema gordo Porque encima no hay inmunidades tampoco, así que controlaos Te columneas no te la ponen Sí, 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 te la ponen Estamos los hueados Puedes quisearlo, como yo He tirado Triggs otra vez, pero... Me están loceando, ¿no? Pues bien, mal Queda una grulla que no pierde Voy aquí, ¿vale? No me cures, eh, yo estoy muerto Ya, ya, lo veo, tranquilo De ver ahí, vale A ver, por favor, ir rematando y hacemos con calma esto, eh Que hay muchos stacks Vale, dos Dejamos que se acabe Siguiente Se han ido dos hacia los revés Por eso he hecho esto Para que no pases por esto No te voy a hacer mi runa, cabrón Vuelvo, vuelvo Calma, eh Una, dos Y ya nos quedamos con dos Que queda nada Para el siguiente Matado Triggs Matado Triggs No os controleis ahora Ya podéis esperar con este un poco Venga, vamos Baby coge Gordo otra vez, ¿no? Sí Ahora cuando empiece a castear Tienes que haber hecho lo de los rados, barro, no tengo la etapa, tío Ya, pues bueno, es forte Había que haberlo hecho, como siempre, no se burguía Porque si no, no hay para la urna Asen Pues nos recuérdalo Que eso era en tiránico No, porque va para el boss y no llega Llega para el pull de después No es igual, si es que voy a quitar igual No da igual que haya dos No, espera, espera Quedan dos Ya está, aquí me quedo, eh Cuando lleguen los atrás, tiran los árboles Cuando estén juntos Dale A los que pillas, a los que pillas, dale, ya Ooooooooooooooooooooooo Sí, me he visto en la mitad Meto a change Te he dado la burst, eh Están muy dispares, ¿no? Deberían caer, sin molestarlos Tengo meta en 3 segundos 2, 1, 8 Creo que merece la pena usar los 6 de pollo Con la vida que los tiene Aunque tenga boss ¿Qué pensáis? No No, yo creo Vamos Ah, en verdad No Pero lo que carga es a mucha meta Un torno más cae Cortar el salto A ver Cuidado, eh Ya Se acabó Siguiente Estamos súper bien Vale Una, dos Vale Bien ¿Cuánto tienes la con bus? Que me lo pone mal Ya Me acabo de llegar Ya, no voy a rematar Necesito arrastrar pal vos No lo puedo juntar Sí, pero vamos Que tardo segundos Pero es matarles O juntarles Y llevarlo a comer rápido Sí Eso espera Tío, ¿por qué coño me lo dejan de llamarme? Polea ya Ve, le de tirón, ¿no? Pero está cortando lo gusto Polea ya Sí, sí, polea ya Esto lo pagaréis Muy caro Vigila Por dónde pisas Él lo tiene Vale Largo de aquí Aguanta esto un momento No hay como arma a propósito los tornos y salto ¿Algún vez has deseado poder volar? Sí, puede Vale, lo tengo yo ahora Tengo que pillar Siki ahora Tiene todas las tuyas No, mejor un melee Tiene una tuya Tiene una tuya Tiene una tuya Tiene una tuya No, no llego que lo lejos No, no llego que lo lejos Por el... Casi trolea Siki Pero es que me ha pillado el torno ¿Él lo tiene ahora? Dámelo a mí Ahora lo tiene Siki Sí, 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 sí Estaba cargando por eso No, bueno, ahora es bomba Da igual Yo tengo bloque, yo tengo bloque Cógete el mío No, sí, ahora es bomba No, 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 ahora es bomba Ahora es bomba Ah, vale, vale Tranquilidad Vale, me lo habéis vuelto a pasar, eh Lo tengo que pasar a alguien A mí 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 Yo tengo cuidado ahora Yo cojo también Por aquí atrás Vale Perfecto, me lo he dado a mí Vale, pues Espérate que No, no sé si ya está roseteado Sí No 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 Estaba allá más cerca, ¿ahora? Ya No Le tienes que dar al red Sí, sé que estaba en los nombres Tengo la bomba, eh No He tirado capa para rositar stack Porque si no me folla Y no sé quién se lo ha dado Ah, joder. Dame la mía ahora. Pero ¿por qué traspasa a la gente? Si estaba yo al lado del tanque, tío. Yo me he quedado... Ojo yo a este de la derecha. Ha sido rarísimo eso. Porque es que además me he echado yo para atrás. A ver, no estaba ni a melee. Estaba... Eh, pero que no me paran de dar rayos. Ahora no. Tenemos la urna ya hecha, eh. Pero aún así no queda full aquí, ¿no? Sí, sí, sí queda, pero de normal a la urna... Que estoy bugge ahí voy más lento. Estoy bugge ahí voy más lento. A mí me llegan los de 20, o sea que... Se me ha quedado una grulla sin pillar, hermano, más que lo he visto. Bueno, yo me voy comiendo mientras, porque tienes que pureando, ¿así? Eh, sí. Pasas por el puente, no me sigáis. Esperad donde la urna, básicamente, vale. Quita la urna. ¿A la urna? Ahí los junto. Vale, tirometa. Satre igualmente. Tengo 14 segundos, se me cago. 8 segundos o más. Tío. Si te digo que acabo de ver al papito en combustion y le iba a dar pensando que era una bola, no te engañes. La pasa a lo mismo antes fue Vina. En una ROM. No por la grulla que falta, vale. Que venía muy mal pullar la junta. Estaba muy duro. Cuidado con la boost que tienes. No, el dragón no. Tengo unos poquitos de indicios. A ver, vamos, darle, darle, darle. Y os aviso, darle más. Ahí el otro más. Quietos. Tío la grulla para generar. Venga, podemos seguir ya. Tírate al tren esta, papito, ¿vale? Yo tengo capa, si quieres, eh. No, 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 no. Pues iba así, tíratela, tíratela, tíratela. Tíratela, tíratela. Salgo allá del arte, eh. Sí, salgo, salgo. Cuidado con los pequeñitos, que están ahí. Cuidado con los pulleais. No necesitan más. Es que estoy mirando. No estoy seguro. 62,5. 62,5 llevamos. Justo, con este, sí, perfecto, perfecto. No hacían falta índice. Pues ya está, no vamos. Es que antes este no lo he pillado, porque como hemos cambiado de idea para la urna y estaba ya allí, no he podido. He manipulado lo que he podido. Pero vamos súper bien. Ya está. Y papito, se está como adelante, pero te da igual. O sea, ya era esa vida que no te tenía que curar. Vale, vale, no, no, digo. Ahora hacemos el pull de la puerta de mecha con Asen, ¿no? Sí, no, tranquilo. Yo tu alter lo veo entero, eh. Veo cuando lo tienes igual. Vale, vale, guay. Eh, se me ocurrió una cosa. ¿Hacemos el route al rojo para que le tires Asen? O mejor a la puerta. No, da igual, porque ese rojo tiene urna. Vale. Sí, hacelo Berkir. Pero si no vamos a tener ceder, lo hacemos cuando salgamos, eh. Porque ahora vamos a... Hacemos todos los ceder. Ahora estamos todos. Claro, por eso. Ahora lo tiramos al pull y luego cuando salgamos, pues ya no vas a apañar. Claro, porque si hacemos el rojo sin ceder, va a ser más. No, eso sí. Claro. Esto es un poco Berkir, ¿no? No, no. Es reforzada, piensa eso. La muerte. Y la muerte la llenará todo. Yo despeleo al círculo. Árboles, árboles, árboles. Lo despeleo ya, eh. Algo te pondrán. Pero... Es que te morís. Salte. Y vuelve al palacio cuando puedas, por favor. Vosotros. Aquí se ve como una mierda. Joder, tío. Estás chupando a ti. Es la runa. No, menos mal que me he blinqueado. No, yo es que aquí ya siempre me espero. Quiero gridar el tren que está al pool del perro con un bufito. Te lo gozamos. Te hace falta el bufito, querido. Oh, madre mía. Cuando estaba corralando, no tenía más saltos. Igual está bien. Pues no ha sido overkill, eh. Ya, es que estás con mentalidad de fort. Es que te has mal acostumbrado al... Cuidado al rojo, cuido al rojo. Cuidado al rojo. O sea, hay mal acostumbrado a Tiranico que se embastea todo. Ya. ¿Aquí hacemos los perros o no? Subo, subo. Ya, tío. Dieciocho. Por favor, no le peguéis. No puedo tirarle nada. Está al otro lado. No, no, esto aquí. Escóndelo aquí. Hacedlos, hacedlos. Si le dais un habilidad, os va a matar. Os acercáis a un poderoso sirviente del carcelero. Está pillado por un momento esto. Me cago. Pues... No, bueno, te he curado en un momento, pero vamos. Sí, sí. Hace por eso. No tengo meta para los perros y los dos childeos. ¿Se van a llevar los cedes de pollo o no? No. No. Tú los cedes de pollo se los tiras a las de aceite, me dijiste una vez. Que te venía para mal. Y mi asen también va ahí. En fort. No, pero te ha llegado, eh. La otra vez te llegó. Que te arrepentiste y dijiste, ya no lo tiro. No, no, no. Y al final sí que lo que te ha llegado. Cuidado, tasas. Ya. Yo uso mis habilidades. Queda un segundo para el fielder. No sé, te veo a un 1%, ¿sabes? Ya, pero son autos que ha dado dos segundos. Muy gordos. Cabe un segundo. Haceos con el poder de la bestia. No necesitaréis en el futuro. Esperamos, por si acaso. Me puedo meter distrax si queráis. No, no. Es que se ha caído. Aún así se lo meto para que dure más. ¿Quién hace las bombitas? Vale. Cuidado aquí, eh. Si quieres que le metas a... Vale. Si quieres que le metan a... No vale. Cuidado con eso. Cuidado. Pero no podéis pulir el taladro. No, no. Es que... La próxima vez la hago yo con la nova. Mejor. Porque... Si lo has hecho, lo que pasa es que... Lo que pasa es que ha terminado antes. Por favor, focus. Tengo títulos. Árboles. Eso es. Esto no igual de... Más. ¿Está aquí? Hostias. Me han gastado todos a mí, tú. ¿En serio? Tío. Pues si no tenía rango, tío. Pero no estoy a rango. Libera y ven. O sea, muérete. No lo voy a comer en los tornados con esto. Me meto por aquí adentro, que tened cuidado. Voy a saltar a través de los gira-gira. ¿Cuánto rango de mierda tienes? Bueno, se lo maten los rangos. Yo ahí no me acerco. Bueno, ya se acercan ellos. Estoy metiendo a otra hombre, al menos. Me mojo el de Venu, ¿no? Hostia, que auto... Hola. He tirado. He tirado más. Cuidado, eh. Estoy muy jodido. Voy a esperar a que pase, ¿eh? Porque no sé por qué me han sacado sin giro. No me toco los pequeños, por favor. Yo es que no me empuado. Si no me toco los pequeños, estoy bien. Dios. Montaste a los tres a mí, WTF. Eh, libera, quizás los hay. Espera a la patroa. Ya, pero tengo que esperar a la patroa. Ya, pero tengo que esperar a la patroa. Da igual. No, no, que te like. Eso, joder. Te lo vamos a terminar. Ya, además hay que esperar a que vaya el rogue para allá. Cuidado con las marcas. No te vayas todavía, eh. Más de food los que nos quedamos aquí. Me he tirado... He tirado... Come, come, eh. Menudo mago que nunca. Vale, te topeo... Joder. Y yo yendo. Calma, eh. Vamos de puta madre, no rayas. Si. Lo pongo intelecto. Ya. Vale, cuando queráis. Dale, Rob. Va. Tengo combo para eso, eh. Y yo Asen. Y estos son duros, eh. Si, si. Está bien usar todo. Nadie se ha quedado atrás, ¿no? No. Vale, vale. Silencio yo. Pues no se para eso y no lo silencio. Da igual, no. Una beam. Después del beam va a mi fear. ¿Después quién? Dragombre a ellos. Vale, después Dragombre. Está entrando el fear. Ahora debe. Vaya. Ahora va in the life. Vale. Un stomp por ahí. A ver. A ver, se fuera, se fuera, ya se fuera. Bueno, bueno. Parece overkill, pero ese pull, ya te digo yo que es un otro. No, 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 no. Overkill, no overkill. Una ODEA es como pega, chaval. Vamos. Vamos con dos minutos extra, lo normal. Mmm, mmm. Vale, ve que es que le tiré yo los cds de open a este, que me los tengo yo. Y luego que papito los se los tira a la otra. Que se dejó lo haya enviado cobradores. Vale, vale. Pero no he tenido su mojón. Te enseñaré a meterte con un genio. Tiro pegar ya. En ella, en ella. Si matamos a este rápido no van a llegar. Si, si, si. El rayito, el rayito dejárselo así. Si, si. Vale. Ahora yo, ahora yo, vale. Te quito el... Te quito el... Cuidado. Vale, ponte ahí enfrente, pues. Te voy a quitar uno, ¿vale? Vale. Más tú. Ahí. Corte. Siguiente, corto. Corto y a la siguiente. Yo, yo corto. Cuidado. Cógeme el rayito. Tiene... Tenemos los tornados, pero... Ya, ya, yo lo voy shokeando cuando puedo. ¡Túbite! Joder. Cógeme el rayito. Joder, te lo quito. Si, pues si me pongo que es fácil. Perdón. Ay, ten cuidado con lo que haces, Malifica. Si te enjude a pa' tu shock. Hombre, cabrón, llevaba 14 marcas. Bro, porque no queríamos le echadas a ti. Me las comí yo y ya estaba a ti. Mira, pero eres un T. A ti te revientan. no es lo bueno del PAE cuidado no tío la habia pillado os voy a encender en el sombre 0 mira el tornado después eh si te lo ves oh tienes un CD fue ahora os voy a encender cuando te venga los que es igual aquí esto os hará perder las aves cuidado 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 a mi me devuelven ahora yo voy también si, y yo guardo las en pal rojo no rayes lo dejo eh al corto cuidado te lo voy a cortar no lo puedo coger eh yo lo he cogido de momento si quieres algún DPS cogerlo vale yo no cojo más hasta que se me resete ya vas a matar se me resete no te muevas se va a ir vale me he reventado hazlo un hijo esto os hará perder la cabeza esto os hará perder la cabeza yo estoy en meta no tranquilo si yo estoy de paseo por eso lo digo esta la ha pillado perfecto chaval la ha pillado de camino bueno bájale un poco más le has quitado hasta la cabeza por ahora aunque sea vamos cuidado acordaros lo que es que te has hecho eh si yo voy a esperar yo voy a esperar ah vale coño lo he distraído lo has tirado a distraído paso pasa 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 no olvides quien te convirtió en loco no olvides quien te convirtió en loco tanto sacrificio tanta sangre iban a guay no le puedo pegar porque claro creo que no llegue si aquí y todo eso todo eso le voy activando ya le voy activando ya si activa la no me he tenido que tirar pompa por si acaso y no ya he entrado pero bueno lo vamos a blaster le meto 12 veces ahora creo que sobre los tuyos están muertos bueno no sabían que los tenía papitos si los ya sabes no se los tiro si cuando empezamos a moverse estoy feregando debajo suyo vale me tiro croak eh que greedy no usar la M hombre no es que estaba un asen ahí esperaba que mis compañeros vieran el asen pero pero se ha venido todo el mundo ya no se veía no era la máscara o no es muy bien porque está ya esto hecho como de picar herida a hablaros para los CC y la mierda aquí por favor si primer CC ¿quién lo mete? ET1 a que recordareis oh que bien está justo esto meto sigilo de cadenas después alguien uy perdón me he quedado a 1 de vida sin esto si dices hola y adiós eh no adiós no hola corta estrella papito corta estrella papito voy a meterle voy a meterle corta estrella papito esto lo hago en prisa no corto eso que se lo coma yo corto la cura ahora ya si corta el E porque me llega a mi pal siguiente corta lo que haga vale casi me trolea de tornadoes me lo ibas a comer no recuerdo en cuanto ya tiraste de pollo ¿vale? te tiro... vale para ganar ay pero si te he peleado sacri 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 en meta si o... torre flea un tío corto yo de naranja cuidado si lo tormento cuidado si lo tormento lo he quitado eh... bueno las ranas o las comis eh os lo aviso ya está muerto esto tío bueno no... no hay no hay mío vale vengo no tengo corte brayán la zapata cuidado que este se va y pullea vale vale estoy metiendo W estoy metiendo W estoy metiendo W que vas a juntarlo todo o como lo vas a hacer esto no juntes todo que es reforzada eh no vamos muy sobrados si si eh... el hacker dura un minuto y medio y... vale vale yo pregunto la misma pero ya los cds antes ¿no? no... cada uno se resulta con los cds y se muere cuando vuelves está un 3% ah bueno ahora dices vale perdón yo pensé que me he peleado con hackar hackar al 60 al 60 empezamos a bustear ya si tienes ahí un stun pa' la alma eh... uno no me pago no 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 no... de verdad está bien el sson no se suena sí antes lo habéis hecho sin así ni si un pollio estilo mental no tengo pa' eso no tengo cds no tengo cds aquí eh sigilo de llegar están entrando vale No os preocupéis. No hay blinding light, eh. O sea, os apañáis. Mete el stun. No, no. ¡Corre, corre! Me cago en los muertos de todo, tío. ¿Qué pasa? A ver, Focus. Traigo ya los siguientes. Os esperamos a matar a este. Espera más. Bueno, no sé lo que queráis. Porque no hay CDs. No hay CDs, yo esperaba, eh. Tampoco hay prisa, ¿no? Es que no hay ni un solo CD. Yo no tengo ni el tornado, por eso te lo digo. ¿Segi? ¿Segi? Que sí, pero... Me trollea el... A ver si los traigo, ¿vale? Los traigo ya, ¿vale? Que no castean de open. Además lo silenciaré. Me trollea el puto tornado, tío. ¿Dispel? Ve a la urna, ve a la urna. ¿O no? Pues sí, ya te dije. Yo aviso cuando no se lo haber dispel, pero... Siguiente corte de circulo, Segi. Árboles cuando acabe. Confía en ti, eh. Como cuando se te anda. Árboles. Sí, lo que sea. Corta a Anaria, lo siguiente, joder. No... Dale CR, tenemos tres. Tira, es corto. Corto yo a la ranza. Siguiente, sí, sí. Papito, tú te lo guardas palceal. No hay corte palma de crisis. No hay corte palma de crisis. O sea, no hay esa mía, todo el tiempo. Dale una ranza. Vale. Corto yo, eh. Lo que haga. Voy a tirar unos CD raros aquí. Vale, tanque un pull. Lo guardo yo pal her. Cuidado con eso, one shot de A. Lo he probado. Vamos a ir. Eso no cura mucho. Quiero meta ya, y luego acabamos. Soy una rana, pero salgo ahora. Corto yo lo que sea en círculo. Fíralos, cuando ven. Es justo cuando se me ha acabado la meta. Más alta las cripturas necule. No importa eso. Este pull es durísimo, tío. Ya. Pero eso había que esperar un poco, yo creo. No, así está bien. No tengo corte pa' esto. No lleva el corte, eh. Papito, atento a círculo, se cura. Que no estoy raro. Ah, no me ha entrado. Qué mal. Lo remato ya, eh. Vamos rápido, venga. Yo creo que estamos bien de tiempo, pero por si cajas. Con ese mana, hackar ford bien. Sí, sí, voy bien. Venga, que estoy muy atrás. Ok. Como, no me va a dar tiempo, a ver. Velen, combate con algo, eh. No, 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 tranqui. Vale, matamos a las del 60 y tiramos al 60. Sí, sí. Me parece bien. No, 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 no. No, no. De hecho, bueno, no, 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 no. Si nos faltan 50, acá. Cuando venga el BL, básicamente. Vale. Enfrentados a la polera del Dakarotlay. Muere, mortal. De tiempo vamos sobrados, en verdad. Paredes invisibles, te voy a jugar en la cámara. No hay BL hasta dentro de 15 segundos, pero empiezan ya los ceders A ver, para ayudarle es ayudarle Sí, sí, 5, 4, 3, 2, 1, ya No fue, vino, hazle un dragoncito A full boss Escúchame, tenemos que hacerlo entonces 2 y 2, porque si Fabina acaba de gastar los ceders no le va a llegar para el totem Vale, tenemos 5 minutos, tenemos 5 minutos, nos da igual Entonces, cuando la haces a 140, el totem lo mata Vale, pues entonces Papito y yo nos vamos a la izquierda delante Sí Así le tiro a los ceders de open, que yo los tengo ya Vuelves de los segundos, está timeado, ¿vale? De los segundos totems vuelves a minuto 3 Tenemos 4, casi 5 minutos, así que debería Vale, como siempre, Sosa, Sosa yo y... fue derecha Ahora Sí, 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 sí Es de open ya Restea, eh, que... Sí, sí, Tranky, pero es que... Bueno, ya puedo purear, de verdad, pure, no pasa nada Este, la oscuridad me obedece Cuidado Llevas demasiado tiempo merodeando en la sombra de la vida Adelante, Dalide, traedme el mojo y ayudadme a poner en el edificio a este viejo Loa Ponerlo aquí delante del todo, el circulito, ese de mierda Hace lo que me sufre No, no, si no digo nosotros, los melees solo Bueno Pues si lo ponemos aquí los melees no nos molesta cuando nos tengamos que moverse Vale, focus, vamos a hablar No, pero que ellos lo pongan donde siempre No, pero me lo desprende a nosotros Vale, lo he puesto ahí con los chetas también Ahora jode ahí Mele Vale, lo dicho Voy de derecha alante, los otros dos a izquierda alante, vale Vamos, como se hace Date prisa, el precio da igual ahora Bueno, si, yo tengo combo en 5, eh Voy a ver si... Ponte un poquito atrás, vale, así... O sea, de un base o combos, una de las dos cosas, eh Yo no tengo nada Pucha la combos, papito, el toce no va a matar El toce los va a matar, hagamos lo que hagamos En la segunda fase Por después Ya... Igual es un poco ver kill, ¿no? Si Pero es que el totem, el totem, la Zara va a morir en el mismo momento Cuando usamos esa combustible o no, ¿sabes? Funciona así, jode Verás que cuando... Le doy el otro totem, ¿sabes? Padre del sueño Pase lo que pase Yo ya me he quedado aquí, que me empanen ahí Yo ya me he quedado aquí, que me empanen ahí Debería haber gastado la cuña Nadie capa la muerte Vale, hay que ir a los de... Mele de nuevo, ¿vale? La próxima Otra vez igual, nosotros derecha y ellos izquierda Si A Mele La oscuridad me obedace Me holdeo y yo los te de espalto, te empapito Ya activamos más 6 y te lo revientas a este Ya tengo la combo otra vez Por eso te lo digo Tiras el a este y yo me lo folde a la totem Y así que lo matamos 100% Vale, venga Ah, y ahora fuel está tirando CDS, está muerto Cuando volvamos a los totems está muerto 4 minutos O sea, te diría que tira la escena al totem porque está muerto Te lo puedo garantizar Por miedo ver aquí el que sea La oscuridad me obedace Cuidado Al 50 con 5 está muerto Después de los totems Le queda un 1 con 5% Le queda un 1 con 5% ¿Sanker? Un chico Un chico Un chico La oscuridad me obedace Ah, sí El precio da igual ahora Le queda un 0,8% Cuidado con esa bola que ha aparecido ahí El precio ha llegado Ah, si va a pasarse, que flotó a flotó a flotó a flotó No puedes apresarme para siempre de mí, viejo Loa Venga Tassar, por favor, que no se te caiga otra vez Hombre, el tótem lo va a matar, aunque se me caiga ¿Has pagado el juego también? Sí, lo pagué antes de yo Es que justo no espadaba el timing Creo que tiene una convulsión serbada Sí, sí, tirarles dos, tirarles 0 con 1 o muero Qué bien Yeah, let's go El 25 puede que se cheque Para la 25 no sé si está a montar de daño Por como acabo de estar diciendo Pero porque hemos sido un poco raro en el run, eh Hemos muerto ahí Me cago en yo, eh Pero no te preocupes Pero las muertes random Quitan bastante tiempo, eh Y ya DID ¿Qué? ¡Suscríbete!